Sí, sí. Mañana arrancamos con la procesión que sale de la ruta y va pasando por las distintas instituciones de la comunidad hasta llegar a la parroquia y hacer la Santa Misa. Y bueno, después a la tarde... Esto va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana más o menos, justamente nos va a tocar una linda helada allá para arrancar en la ruta. Abrigarse, emponcharse de la abuela. Sí, emponcharse porque la verdad que hoy menos un grado y a las 10 va a haber un vientito que viste parte del medio. Y bueno, a las 15 horas se hace la apertura. Tendrían que cambiar el día de la fiesta, Fadon. Sí, la verdad. Tres meses más adelante. La verdad que o la diseñaron, no sé por qué la diseñaron hace tantos años atrás, o el clima era diferente o era un tema que el cura decidía hacerlos poner un poquito en ayuno, ¿no? Sí, sí. Podrían correr la procesión también, tipo, 11 no vendrías mal. Claro, pero evidentemente había un tema de ese momento, los párrocos de elegir la patrona del momento, y bueno, la comunidad se congregaba fuertemente, la comunidad rural, ¿no? Claro, claro. Bueno, 10 de la mañana entonces, procesión, celebración religiosa y continuamos por la tarde. A la tarde abrimos una exposición a las 15 horas, un artesano mocoví de San Javier, de Néstor Lanche, ya hemos traído todas las artesanías de él. Y bueno, eso lo hacemos un poquito aprovechando que se abre el Centro Cultural, así se puede ver la galería de historia, más todo lo que tenemos de propuesta, y a la tarde, ¿viste?, agregamos, como siempre, música en la plaza, peloteros con los chicos y demás, como para hacer una fiesta emotiva más tranquila de guardar, como corresponde, utilizando la gente para utilizar la plaza, ¿no? Todo gratuito. Todo es gratuito, tenemos el apoyo de la Hostería de la Provincia, nos ha dado un apoyo como para traer en el cierre a Popoyameno, ¿no es cierto?, algunas actividades culturales, bueno, eso es importante. Y después, el viernes, sabemos muy bien que arrancamos con 19.30, una actividad en el Centro Cultural Raúl Cray, la presentación del libro de Susana Merkel, Las voces del pasado no mueren, una interesante historia sobre lo que es hoy la inmigración en Argentina, ¿no?, que es lindo a veces remontarse al pasado y saber los orígenes, y qué es lo que pasó y por cómo vinieron y por qué se desarrollaron las distintas colonizaciones, no abre la concesión justamente nuestra, pero sí, las colonizaciones tienen un parecido una con otra en nuestras regiones, ¿no? Y después, como final, va el profesor Ruizo con su señora y su hijo, van a hacer un espacio musical muy lindo que se llama Viaje al Interior, ¿no?, aprovechando eso, y después al asistente le haremos un brindis, charlaremos un rato, departiremos, que lo interesante es relacionar a la gente, ¿no? Bien, entonces, mañana procesión, por la tarde actividades culturales y recreativas, el viernes actividades culturales en la sala Cray. Exacto. Y cierran el domingo. Claro, no, tenemos el sábado. El sábado. El sábado tenemos a partir de las 14 horas, vamos a aprovechar a festejar el Día del Niño, tienen actividades, eso sí, tengo que leerlo bien. Con Pepa Pig. Claro, porque son todas cosas de los chiquitos, yo ya pasé la edad de los chiquitos, Pepa Pig, Sherry Cali, Vampirini, La Bella y la Bestia, que es un grupo que viene de Santa Fe, que la verdad que están bien presentados, y van a bailar con los chicos, y bueno, a los chicos les gusta sacarse la foto con todos estos personajes, ¿no? Que están en la televisión todos los días. Y bueno, justamente ahí vamos a tener un espacio, aprovechando a los niños, vamos a tener un espacio de que se les va a hacer entrega de juguetes, regalos, sorteos, como hicimos el otro año, chocolatada caliente, que van a pasar los chicos jóvenes, de tanto, quiero que se integren los de la comunidad de quinto año, del secundario, más los otros jóvenes del pueblo, van a trabajar y colaborar en todo esto, haciendo juegos también, y demás, ya está todo armadito eso, así que los invito a que aprovechar, espero nos toque un día lindo de sol, creo que está diseñado que va a ser un lindo día de sol, la plaza estaba majestuosamente presentada, como nunca, hermoseada, igual que el frente de nuestra iglesia, nuestra parroquia, estamos trabajando como para que todos se sientan en un lugar lindo y aprovechando esta fiesta, después pasamos el domingo, y el domingo viene, la verdad que nuevamente, haciendo una apertura con los artesanos a nivel regional, y a nivel provincial, y a nivel nacional, tenemos más de 60 artesanos, que vienen de todos lados, se va a armar todo en la plaza a la tarde, y bueno, ahí también se van a agregar los juegos que tenemos habitualmente, y bueno, después de todo eso, se van a presentar, en el escenario de arriba, el taller de música de Juan Tevez, de folclórico, van a ser los chicos, van a aprovechar a mostrar sus bailes típicos, y después la presentación de Santa Vecinos Duo, como cierre en la plaza, antes que llegue el frío, y después de la noche, vamos a pasar al centro Bartolomé Mitre, donde ahí vamos a hacer la cena final, y como para traer un poquito de alegría, tuvimos la suerte de encontrar un espacio libre en el Popo Llaveno, que va a venir a darnos un poquito de felicidad y alegría, contando sus historias narrativas, un poco de nuestras vidas, del pasado. Siempre fue agradable escuchar al hombre de Colonia Valtelina. Sí, de Colonia Valtelina, un hombre muy agradable, la verdad, de un perfil muy bajo, y en definitiva, muy sano, muy familiar. Cuenta cosas muy, de nuestras cosas, de nuestra vida, por eso a la gente le gusta mucho, por el hombre que es, por la forma que lo narra, yo creo que después de la medicina es un hombre que viene haciendo carrera atrás de él, porque me contaba la señora que está de luna a luna en todas partes del país trabajando, no para nunca en casa, y eso es algo increíble lo que logró él solo, ¿no? Sí, es médico veterinario. Médico veterinario, exactamente. Me imagino las peñas ya en Corrientes cuando era joven, toda la semana contando sus cuentos allá, ¿no?